Tengo una en C, tengo una en C 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 Estoy en C, estoy en C Tengo un muerto, otro en C A ver, tienen pa ver Bueno, bolita AY NO AY, quedó un tercero Abajo hay bravo Abajo hay bravo Abajo hay bravo hay gente, justo abajo hay bravo Ayúdanos a limpiar Aguante fuego, aguante fuego El tanque esta muy tocado Muy tocado Cuenten tomado Cuenten tomado Buena, buena morado Buenisima A defienda por la troca Al el techo, al el techo Al el techo Al el techo Muertos 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 Libre, libre ese Ayúdanos a maten No, 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 no Ayúdanos a matar Más que te maté, te enraba Y a te enraba Haciendo tu un saludo Veja la No, no Te muestro No tiene reparadora Y trabajo Al el techo Si, 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 si Si, si 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 ¡Suscríbete! ¡Vuelva a la cumbre! ¡A la cumbre! ¡A la cumbre! ¡Muerda a dos! ¡Está ahí atrás! ¡Sí, está ahí atrás! ¡Seguiro lo tienen! ¡Borny te va, Borny te va! ¡Ya está ahí, ya! ¡Alla está uno! ¡Borny te va, Borny te va! Masters Pensaba no lo que tenía No era eso Es para... Para hacer para abajo En el barco En el barco Haciendo 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 Viene En el baño Tiene Tiene ¡Vamos a meterla! ¡Vamos a meterla! ¡Vamos a meterla! ¡Vamos a meterla! ¡Muerto! ¡Ahí era! ¡Parejo! ¿Dónde está? ¡Vamos a meterla! ¡Ahí era! ¡Barejo! And all you see I'm the one that you can blame And you thought you'd get away With these games And all you see All the cards out in your hands And you thought that you were everything ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! El tanque no! De ciali, atrás de ciali como al frente de ciali pues. ¡Avajo otro! ¡Hasta el tau! ¡Vamos! ¡Fanigpa a ciali Pippe! ¡Segurísimo vanigpa a ciali! ¡Muy bien! ¡Malave, bravo señor! ¡Mete! 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 Creo que lo reventan varios. Por detrás de la... del gran erito. Vamos a hablar con Ploy. Level 2 ¡Uno! I wanna leave it all behind In a world that's turning all the time town nothing would stop me long for your eyes i won't let it die i can feel you when you're not around when the night gets cold i won't i won't i won't be alone we won't be alone Oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, 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 oh This lake of fire burns my skin How could love wear so thin? I'm sinking in the hollow ground Nothing can stop me wanting you somehow I won't let it die I can feel you when you're not around When the night gets cold I won't, I won't, I won't, I won't, I won't be alone We won't be alone It doesn't matter like you're still… We won't, we won't be alone I won't let it die I can feel you when you're not around When the night gets cold We won't be alone